La saca del parque y la pone lejos, lejos Ahí está, parado frente a la loma Tu presidente, mira, suelta el trayazo y vámonos Doña Blanca aullando a dolorida No, que no, digan de que no hay como ya Desde el Pentágono, tremendo madrazo Y ahí va, orgullosísimo de haberle dado en la jeta Al Senado de la República o a la Democracia en México Vete a saber, no, y den la misma tiradera porque Por el lado del Senado, los pico pinole, los pico de rodillas Aún, cholo, cholo decía, es un honor, servida el presidente Les vale más de la democracia, ellos querían quedar bien, amarrados Yo aquí es donde te pregunto, Armando Ya hay nuevas condiciones para la democracia en México No la tenemos ¿Qué consecuencias podemos esperar? A ver, nuevas condiciones No tenemos condiciones Nuevas condiciones a partir de esta legislación El INE va a contar con menos presupuesto para poder operar ¿En qué se traduce eso en 2024? Se traduce en un fraude electoral ¿Ah, sí? Mira, qué clase de curva Una curva profunda Y larga Ahí se prepara mi gobernador La piensa mucho, pero finalmente se decide Y suelta un tenedor Que deja viendo visiones A Jiménez Espirú, a Claudia Pavlovich Y a todos aquellos que metieron la mano en la carretera 15 Con las curvas de Quijano 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 Como esa, mira, ¿cuándo le pegas? Nunca, nunca Nunca la terminaron Bueno, hasta ahora Una obra muy necesaria para Nogales Es la de la reubicación de las vías del tren Que parten a la ciudad en dos Provocan un caos prácticamente de manera diaria Y con ese caos también ha habido pérdidas humanas Entonces, una gran decisión por parte del gobierno O la gestión del gobernador Durazo con el gobierno federal Y lo otro, pues fue también algo que tiene que ver con el gobierno federal La carretera 15 ¿Qué chingas? ¿Desde cuándo está? No sé 8 años 8 años Dice el gobernador 96 entradas Y no la podían terminar Y no la podían terminar ¡ rozsalo! Y no la podían terminar ¡Suscríbete al hotel! ¡Suscríbete al hotel! Y no la podían terminar ¡Suscríbete al hotel! ¡Suscríbete al hotel! Chefe al hotel